Realmente muy contentos porque ahora ha ganado el Ecuador, ha ganado la democracia, ha ganado ese derecho que tenemos los ecuatorianos a pronunciarnos sobre los temas que le importan al país. Yo creo que ha sido contundente el triunfo, pero eso redobla nuestra responsabilidad con el país, la responsabilidad de cumplir con el programa de trabajo que ganó las elecciones, de profundizar el diálogo con los distintos sectores de la sociedad y dar resultados contundentes. En estos meses ha habido un profundo diálogo, pero un diálogo para resultados concretos, para una política de reactivación del empleo, de la producción, los temas que realmente le importan a la ciudadanía. Y el día de hoy, este día ha sido una jornada de celebración de la democracia y yo creo que desde mañana será el primer día de un futuro luminoso para el Ecuador.